pues tenemos dos partes en el toque del tajaraste de san andrés vamos a decir la más fácil tenemos el dedo pulgar detrás índice y el siguiente y con la otra mano agarramos aquí la flauta también podríamos hacer con dos manos alternando pero bueno vamos a ir intentarlo así entonces si no tapo nada tapo detrás siguiente y siguiente si voy soltando vale lo que llamamos el toito y en la segunda parte del tajaraste empezamos aquí detrás con el pulgar chan 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 chararara pam 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 para eso despacito se puede ir haciendo siempre el y después tenemos una parte propiamente el tajaraste que ya es un poquito más complicada suena así esa sería el tajaraste y la segunda parte que está en el otro vídeo vale, entonces esta parte del tajaraste un poquito más complicada para explicarlo así con cierta rapidez, empezamos tapando detrás y suelto es decir, tapado suelto, tapo, tapo y tapo es como una pequeña escala repito eso y lo agilizando hasta que vayan cayendo los dedos en el agujero y vuelvo a subir repitiendo muchas veces la misma cosa y la segunda parte es fácil porque hay una pequeña cosa al final distinta repito vale, no sé si te lío es que en el vídeo lo tenía mejor explicado pero no lo encuentro de tal manera que el tajaraste de San Andrés entero sería así así ¡Gracias! 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 ¡Gracias!